Proclamaré que tú eres fiel Tu gracia me alcanzó, me diste redención No temeré, no callaré Con todas mis fuerzas yo tu nombre anunciaré Proclamamos que tú eres rey Las naciones conocerán de tu poder En tu nombre nos levantamos hoy Nuestras voces anunciarán de tu amor Proclamaré que tú eres fiel Tu gracia me alcanzó, me diste redención No temeré, no callaré Con todas mis fuerzas yo tu nombre anunciaré Proclamamos que tú eres rey Las naciones conocerán de tu poder En tu nombre nos levantamos hoy Nuestras voces anunciarán de tu amor Nada nos detendrá Tu fuego inundará Toda nuestra ciudad Vamos a conquistar Nada nos detendrá Tu fuego inundará Toda nuestra ciudad Toda nuestra ciudad Proclamamos que tú eres rey Las naciones conocerán de tu poder Las naciones conocerán de tu poder En tu nombre nos levantamos hoy Nuestras voces anunciarán de tu amor Proclamamos que tú eres rey Las naciones conocerán de tu poder En tu nombre nos levantamos hoy Nuestras voces anunciarán de tu amor Y el amor de una madre es de eso Inmenso Ahí viene Te dice te amo Lo que amaste Lo que amo Tengo Es todo, 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 todo Es todo Amo Inmenso Amo Amo